Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos... Kazoo aclara los rumores que apuntan que Christian Nodal no la trata bien. Christian Nodal no deja de estar en el ojo del huracán desde que Belinda lanzó su tiradera contra él, exponiendo algunos de los tormentos que había vivido con el cantante durante su casi año y medio de relación en la que casi llegaban al altar. Cactus reflejó una relación que estaba muy lejos de parecer perfecta e incluso llegó a asegurar que su compromiso no había sido real, sino que había un trasfondo detrás. No todo fue lo que me mostrabas si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. Es parte de lo que Belinda habría vivido con el sonorense. Ahora, medios e internautas afirman que Belinda no fue la única que habría vivido malos tratos por parte de Nodal. Y es que hace poco, una noticia comenzó a tomar fuerza donde se expuso que Nodal tampoco tendría una buena relación con Kazoo. Persona cercana a la argentina revelaría que el sonorense no solo tiene actitudes machistas con Kazoo, sino que también es controlador. El problema empieza cuando él quiere manejarla, controlarla, decirle horarios y tiempos, y eso es algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Él es diferente a cuando está borracho, reveló una fuente a TV Notas. Tras estos rumores, Christian Nodal habría querido romper con las especulaciones, admirando a su pareja en redes sociales. Y es que fue este pasado 25 de febrero cuando Kazoo compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, en donde ella posa de lo más feliz y también compartió momentos con su pequeña hija. Y aunque Nodal no apareció en ninguna de las fotografías, el sonorense no tardó en comentar la publicación de la trapera. Mis vidas, escribió Nodal seguido de emojis con caritas de corazones. Con esto ha logrado contentar a los fans quienes dudan si la parejita realmente se ama o solo finge una familia feliz. Con tan solo una mirada, supe que estaba enamorada. Hermosas tus princesas, cuídalas y ámalas son tu mayor tesoro. Qué hermosa tu familia, no decepciones a Kazoo y a nosotras, escribieron los fans. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este tema, déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!